Nos vamos al comando estratégico operacional, vamos a escuchar palabras de la rectora Tibisay Lucena. Con el servicio electoral, también asimismo, hemos venido trabajando, acompañando una hermosa noticia, lo que ha sido las 3.000, más de 3.500 asambleas indígenas que se han hecho en el país, en las 3 regiones electorales indígenas donde se han escogido ya sus candidatos y candidatas. Por las comunidades, más de 3.500 asambleas que se han realizado hasta el momento y ya se realizaron en todo el país en las últimas semanas para la escogencia de sus candidatos y candidatas. También, asimismo, queremos decir que todo lo que es las baterías de auditorías y las garantías electorales que el Consejo Nacional Electoral siempre ofrece para cada proceso electoral están en marcha. Las auditorías se están dando, las hemos estado haciendo como están programadas y estamos muy satisfechos con los resultados de estas auditorías. Asimismo, queremos recordar que las ferias electorales ya se iniciaron, fueron iniciadas el día jueves 6 de julio en todo el país y finalizan el 22 de julio. En esta oportunidad, las ferias se están realizando de forma itinerante, de acuerdo con una ruta establecida por cada municipio. Y es importante, le hacemos un llamado a todas las personas, electoras, electores, que se acerquen a las ferias electorales para recibir ese material con información fundamental de qué es lo que estamos eligiendo, qué es lo que se está escogiendo y adicionalmente, cómo se vota, para que tengan ya familiarizado, por primera vez estamos votando con números para que se familiaricen con lo que son las pantallas de las máquinas de votación. Asimismo, la semana pasada, el día jueves, aprobamos y durante tres días hemos trabajado intensamente para poderle ofrecer a las venezolanas y los venezolanos lo que hemos llamado un día de feria constitucional. Esto significa que vamos a tener 1.113 máquinas de votación y quizás estamos trabajando a ver si aumentamos un poco más para que las personas, las electoras y los electores se acerquen ese día a los puntos donde vamos a tener esta feria constitucional, a ver la pantalla, a familiarizarse, a tocar, para que hagan la práctica de cómo es votar con los números, que es una forma muy sencilla de votar. Esa es una experiencia fundamental y hacemos un llamado para que todos y todas el próximo domingo 16 de julio se acerquen a los puntos de la feria constitucional a tener esa experiencia del voto en la máquina de votación. Esto va a estar disponible a lo largo de todo el día. Además, asimismo, ese mismo día va a aparecer encartado en los diarios nacionales y regionales la brújula, lo que hemos llamado, que también todos conocemos, que es la brújula electoral con la oferta de las candidatas, los candidatos y las listas de postulados y postuladas para la Asamblea Nacional Constituyente. Y por supuesto, esto es una guía fundamental, informativa, para que las electores y los electores planifiquen con anticipación sus votos. También es importante recordarles que se pueden meter, que se metan en la página del Consejo Nacional Electoral www.gov.vecne.gov.ve de manera tal que allí tienen una bandera para que puedan conocer lo que son los candidatos y los candidatos, tanto para los territoriales, para los distintos sectores. Es importante, como siempre lo hacemos, que las personas vayan muy bien informadas para el 30 de julio, el día de la elección, de manera tal que sus escogencias ya las tengan hechas a través de la brújula, a través de la página del Consejo Nacional Electoral, a través de los medios que quieran, con la información que estamos dando en las ferias electorales y en esta feria constitucional del próximo domingo, que se vayan preparados, conociendo la oferta electoral y con la escogencia de sus candidatos y candidatas de su preferencia. Tal como está establecido en el cronograma electoral, ayer domingo se inició el lapso de campaña que culmina el jueves 27 de julio a las 12 de la noche. Los candidatos y las candidatas y los grupos electorales pueden hacer uso de los tres minutos diarios en televisión, de una página por día en periódicos tablodes y media página en los periódicos en estándar. Este, como hemos dicho siempre, es el momento estelar para los candidatos y para las candidatas para que difundan su oferta y su propuesta electoral para que las venezolanas y los venezolanos tomen sus decisiones en forma informada y en forma consciente. Asimismo, queremos anunciar que en la última sesión, que fue el día jueves, el Consejo Nacional Electoral aprobó la no utilización de la tinta indeleble. Esto, en principio, nosotros lo habíamos propuesto en otras oportunidades, puesto que tenemos la autenticación biométrica, que es más que garantía para los procesos electorales. Sin embargo, habíamos mantenido la tinta indeneble. En este caso, los proveedores, la Universidad Central de Venezuela, mandaron una comunicación al Consejo Nacional Electoral anunciando que no iban a ser nuestros proveedores en este proceso electoral. Por lo tanto, nosotros, responsablemente, sacamos la tinta para este proceso electoral y, obviamente, buscaremos otros proveedores para el próximo diciembre, si decidimos mantener la tinta indeleble como parte del proceso electoral. Que, como digo, no con la autenticación biométrica, es más que garantía para la pulcritud del proceso electoral. Así que, estos son los anuncios fundamentales que queremos hacer en el día de hoy y recordarles a todos los venezolanos y los venezolanos, la campaña se inicia, se inició en el día de hoy, es el momento para estelar para candidatos y candidatos, anuncien su oferta electoral y para las electoras y los electores, para que se informen conscientemente de lo que es la Asamblea Nacional Constituyente, qué es lo que estamos eligiendo y cómo vamos a votar. Acérquense, los invitamos a las ferias electorales itinerantes que tenemos en todos los municipios y el próximo domingo 16 en los más de 1.150 puntos que tenemos con la máquina de votación, donde vamos a estar mostrando la pantalla, donde por primera vez vamos a votar por números nuestros candidatos y candidatas. Muchísimas gracias. El Consejo Nacional Electoral... Escuchaban ustedes palabras de Tibisay Lucena, quien es presidenta del Consejo Nacional Electoral. Es importante resaltar que ella decía que llama a toda la población a que se informe por quienes van a votar el 30 de julio. Además, te podemos informar también que en este momento el comandante estratégico operacional Remigio Ceballos va a declarar desde aquí, desde la CEOFAN. Escuche. El Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana dando cumplimiento a las órdenes de nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro Moro. Previa solicitud del Poder Electoral, dirigido por la rectora Tibisay Lucena, quien tiene todas las potestades constitucionales, en el artículo 292, 293 de la Constitución, para regir todo tipo de proceso electoral en Venezuela, hemos iniciado el Plan República. En específico, continuando con las distintas reuniones, el día de hoy ejecutamos una reunión con todo el sistema defensivo territorial. Tuvo nuestro ministro de la Defensa también allí en la reunión, todos los comandantes de regiones estratégicas de defensa integral, comandantes de zonas operativas de defensa integral, comandantes de componentes militares y los comandantes de zona de la Guardia Nacional Bolivariana. Y bueno, para compartir una serie de elementos fundamentales e importantes para garantizar el derecho al sufragio y dar cumplimiento también a la ley orgánica de participación de los procesos electorales que atribuye a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, bueno, el ejercicio del derecho al voto de todos los venezolanos y venezolanas, y también el ejercicio del cumplimiento y garantía de la seguridad de todo el material electoral y todo el proceso electoral. Y hay una serie de elementos que vamos a incorporar innovadores en este proceso electoral para garantizar que este proceso se haga en paz, con mucho diálogo, y que podamos llevar al éxito total el proceso de votación de esta Asamblea Nacional Constituyente. De tal manera, pues, que en próximas oportunidades se irán dando los anuncios respectivos de cómo va avanzando este proceso y todas esas medidas y elementos fundamentales para garantizar que aquellas personas que pretendan, pues, de alguna manera alterar o intrigar a la violencia, sean, pues, puestos a orden de la justicia venezolana de manera inmediata. De manera, pues, que el Comando Estratégico Operacional ejerce la defensa integral de la Nación, dando cumplimiento a la Constitución y a la ley de la República. Muchas gracias. Escuchan ustedes palabras del Comandante Estratégico Operacional. Recordemos que hace pocos minutos se realizó una reunión operativa para afinar todos los detalles en cuanto a la organización. Ha iniciado el Plan República en el territorio venezolano para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. Esta es la información que tenemos hasta el momento y retornamos con ustedes a los estudios. Adelante.